Y el que es súper coqueto ya, oiga pero me toma, me toma en un ángulo bien cheve, porque esa se la voy a mandar a mi hija. Por eso no se preocupe que la que es bonita es bonita. Que dieron que es bonita es bonita. Ay gracias, como se llama él? Guillermo. Gracias Guillermo, muy amable. Aries Bimbole. Aries Bimbole. Bimbo. Uy, rico como el bimbo. Me voy a parecer como súper coqueto.